Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Y saben, algo que yo encuentro extraño en Pokémon son los Pokémon legendarios. Recordando el mito de la creación, en Pokémon todo inició con Arceus y Mew, pero al mismo tiempo, Palkia, Dialga y Giratina fueron a crear el universo, pues no solo crearon la tierra donde se encuentra Mew que dio origen a los demás Pokémon, sino que otros planetas, entonces, ¿qué demonios podemos considerar verdaderamente un legendario? O sea, en el sentido estricto, Deoxys es un alien, pero sigue siendo considerado un legendario, y algo parecido sucede con Genesec, Type Null, Salvery y Mewtwo, que son Pokémon modificados por la humanidad, pero siguen siendo considerados legendarios, bajo esa lógica, porque ellos sí lo son, pero Porygon no es considerado legendario. Esto solo empeora cuando en el anime y en el manga, nos dan pistas de que cada región tiene su propia versión de los legendarios, como el Moltres que Ash y Goh se encuentran, dejando claro que es diferente al de Kanto, cosa que se ve en los juegos con las formas regionales de las aves legendarias de Kanto, pero en su versión de Galar. Esto también lo podemos ver con Random del Frente de Batalla, quien posee no solo el trío de aves legendarias, sino también el trío de Regis, cosa que no tendría tanto sentido, si no fuera que existen diferentes versiones de estos legendarios, ya que los podemos capturar a los Regis en el mismo juego, y los volvemos a encontrar en próximas generaciones. Así que de esa manera podríamos concluir que cada región cuenta con su propia versión de cada uno de los sub-legendarios. Pero luego recordamos a los legendarios como Lugia y Kyogre, que técnicamente son exclusivos de una región, y a los singulares como Mew y Hirachi. Pero el anime nos trae otro problema respecto a los legendarios. Y hablo de este Lugia, ¿Acaso los legendarios son realmente inmortales o reencarnan en versiones más jóvenes o heredan sus roles dentro del mundo Pokémon? Digo, todo inició con un huevo, así que podría ser que tengan un ciclo de vida tipo Ivelta. Pero de nuevo, ¿qué hace que un legendario, pues, sea legendario? De nuevo, ¿cuál es la diferencia entre un Porygon y un Type Null? Si ambos fueron creados por intervención humana. También Pokémons como Snorlax, que solo aparecen en dos oportunidades de capturarlo en Canto. Solo una más que Pokémons como Moltres. Y si vamos a escala de poder y exclusividad, bueno, Garchomp, Dragonite o Metagross son igual de jodidos de obtener que Pokémons como Entei. Y en combate no le piden nada a legendarios justamente como Entei o como Moltres. Y por eso se les apoda pseudo-legendarios. Además, hay ciertos juegos en los cuales solo podemos obtener un pseudo-legendario. Y con todo el caos de los universos paralelo, las líneas temporales y la guerra de los 300 años que se nos explica en XY, además de Pokémons como Hoppa, también tenemos seres de otra dimensión llamados Ultraentes, los cuales en el Ultraespacio son bastante comunes de encontrar, pero en el mundo principal no son realmente comunes. Pero de nuevo, no son legendarios técnicamente hablando, pero si son seres de otra dimensión. Pero retomando lo de Neoxys, si se cataloga como legendario, cuando realmente es un alien, pero los Ultraentes tienen su propia categoría al ser seres de otra dimensión. ¿Por qué no podemos clasificar a Pokémons como Deoxys, como alienígenas o fueras de este mundo? En fin, ¿ustedes qué opinan? ¿Al igual que yo encuentran confuso el criterio de evaluación para determinar qué es legendario y qué no lo es? ¿O ustedes entienden esto mejor que yo? Dejen lo que opinan en la caja de comentarios. Y recuerden que me ayudan mucho dejando su pulgar arriba y compartiendo este video con sus amigos. Si quieren ver más videos como este, pueden suscribirse a este canal y pueden activar la campanita para que no se pierdan de ningún video. Pero si quieren ir un paso más allá, pueden hacerse miembros del canal. Y de paso aprovecho para saludar a los miembros del canal, en especial a Juan Alvarado. Yo después de esta confusión que yo solito me metí, pues ya no tengo nada más que agregar. Así que aquí me despido. Hasta la próxima. Pero el anime nos trae respecto... ¡Ay, qué pendejo! O heredan sus roles en el mundo de Pokémon. O digo, todo inició... No, ya la cagué. ¡Ay, qué pendejo! Así que... Podría ser que tengan un tipo de... ¡Ay, otra vez este pinche párrafo! Bueno, bastante comunes de encontrar. Pero en el mundo principal no lo son. De hecho, son bastante... ¡Bla bla bla bla! ¡Ble!